Hola amigos de Aula 7 espero que estén muy bien nosotros como siempre felices de poder saludarles a través de esta plataforma que ustedes fielmente siguen Estamos aquí desde la iglesia adventista de San José en California porque queremos presentarle a una persona que ha dedicado su vida al Señor a través del ministerio de la música que ustedes conocen y que ahora lo tenemos aquí en Aula 7 me refiero a nuestro hermano y amigo Felipe Garibo que está aquí con nosotros bienvenido como está hermano Felipe Gracias a Dios agradezco al Señor por darme la oportunidad de estar aquí en esta iglesia preciosa la iglesia de San José California la iglesia central adventista así que me siento feliz contento de poder estar en esta campaña y saber que el Señor se moverá con poder durante todas estas noches Que maravilloso verdad y hablando del ministerio de la música no es tan sencillo pero nuestro hermano Felipe con la dedicación con el amor a Dios con el agradecimiento dedica a este talento y nosotros lo hemos podido disfrutar aquí en San José y ustedes amigos que nos siguen a través de la internet de las redes sociales Mi hermano Felipe mi pregunta es ¿Cuántos años tiene usted en el ministerio de la música? Bueno por la gracia de Dios ya tenemos 18 años iniciamos en el año 2000 entregué mi corazón mi vida completa al Señor en 1998 y ya 18 años que se dicen fácil pero gracias a Dios el Señor nos ha sustentado nos ha levantado y por el poder de nuestro Señor seguimos adelante llevando el mensaje por medio de la música a toda nación tribu lengua y esperamos que el Señor pronto aparezca entre las nubes de los cielos Así es amigos y yo he escuchado historias maravillosas de las experiencias que ha tenido nuestro hermano Felipe donde ha ido a visitar algunas ciudades he escuchado mucho la historia verdad con esta familia muy famosa como son los hermanos que cantan verdad los hermanos temerarios Espero que nuestro hermano Felipe Garibu ha estado allí es una historia maravillosa que en algún momento ustedes la van a saber hermano Felipe y en cuantos países usted ha podido estar cantando alabando al Señor Bueno no tenemos un número exacto pero ya son alrededor de 30 países y ha sido de gran bendición estar en México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico y muchos países más llevando el mensaje de salvación conocer costumbres y sobre todo ver a nuestros hermanos hermanos realmente llenos del poder de Dios trabajando en la obra del Señor Si que lindo yo de verdad que cuando escucho su música cuando lo miro en los conciertos porque hemos sido bendecidos mirando sus conciertos varias veces nos podemos llenar de ese espíritu Precisamente hace unos días estábamos viendo un concierto tan maravilloso la iglesia entera cantando y yo estoy seguro que tú cuando lo escuchas también alabas al Señor Y ese es el objetivo que Dios pueda tocarte a través de la música Yo quisiera preguntarle acerca de sus materiales, cuantos son los discos que tiene, cuáles son los planes, hay alguno nuevo en camino Bueno tenemos ya 11 producciones, 11 discos que han sido de bendición durante toda esta trayectoria Estamos trabajando en el número 12 que será una bendición sin lugar a dudas Hay cantos como 70 veces 7, hay cantos como si no existiera Dios Bueno y muchos más así que usted tiene que escucharlo muy pronto por ahí por el mes de enero Nosotros ya sacamos este material y esperamos que el Espíritu de Dios pueda tocar fuertemente corazones Y puedan amigos llegar al arrepentimiento y puedan tener una buena relación, estrecha relación con nuestro Señor Eso es lo lindo amigos porque podemos hacer la voluntad de Dios, la predicación del Evangelio Y a través de la música, llevar una música a alguien que le va a durar, que va a tener en su carro, en su casa Y que esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo pueden tocar el corazón Bueno amigos de Aula 7, el tiempo es corto, nosotros tenemos que terminar, no sin antes preguntarle Hermano Felipe Garibo, que es algo, algún mensaje que usted quisiera decirle a la gente que nos sigue a través de Aula 7 Claro que si, a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros hermanos, mantenernos firmes en las cosas de Dios Sabemos que la venida de Cristo Jesús es una realidad, Él dice en su palabra He aquí vengo yo pronto y el que ha de venir vendrá, solo queda y solo falta un poquito más Y a todos nuestros amigos, que puedan ellos realmente abrirle un poco el corazón al Señor La palabra de Dios dice en Apocalipsis también, he aquí yo estoy a la puerta y llamo El Señor te sigue llamando, nunca va a forzar tu puerta Pero el Señor siempre seguirá tocando, tocando y tocando con mucho amor Que Dios te bendiga mi querida familia, que Dios te bendiga mi querido amigo Y que pronto, pronto venga Cristo Jesús y nos podamos ir a vivir y a morar por toda la eternidad Un abrazo sincero a todos mis hermanos y a todos mis amigos, Felipe Garibo Hasta pronto Hasta pronto Gracias.